Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la cocina de Marilyn. En el vídeo de hoy vamos a preparar revuelto de champiñones con gambas. Antes de ir al paso a paso me gustaría pedirte que si te gusta esta receta me dejes tu like, te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo, deja tu comentario y comparte en tus redes sociales con todos tus amigos. Es la mejor ayuda que me puedes ofrecer para seguir creciendo este canal. Ahora si empezamos, vas a necesitar gambas, yo ya las compro congeladas y peladas, champiñones laminados, cebolla, la tengo cortada en juliana, perejil picado, unos dientes de ajo laminados, aceite y sal. Y 3 huevos o la cantidad que creas conveniente. Empezaremos poniendo en una sartén honda a calentar un poco de aceite. Y cuando esté caliente añadiremos los ajos laminados. Fríelos hasta que estén doraditos para que el aceite coja su sabor. Ahora añade los champiñones. Remueve y déjalos cocer unos minutos. Los champiñones irán reduciéndose en tamaño y soltando su agua. Añade un poquito de sal y también un poquito de perejil picado. Remueve un par de minutos y ya puedes añadir la cebolla. Sigue removiendo para que se vaya cocinando la cebolla. Y cuando empiece a coger color blanquito puedes añadir las gambas. Y seguiremos removiendo todos los ingredientes. Mientras puedes ir batiendo los huevos. Y no olvides ponerle un poquito de sal al huevo. Cuando las gambas estén ya cocidas puedes añadir el huevo y seguir removiendo. Así hasta que esté el huevo bien revuelto y cuajado. Para servir puedes espolvorear si quieres con un poquito de perejil picado. Y listo, receta terminada. Espero que te haya gustado la receta de hoy y no olvides dejarme tu like y comentario. Antes de irme te dejo aquí el botón para suscribirte y un par de recetas que tal vez te pueden interesar. Te espero en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete!